Para exigir que la ley de biocombustibles mantenga las multas a los emblemas que incumplan con la obligación de utilizar el 50% de alcohol de caña en las naftas. Las movilizaciones cañeras se concentraron este viernes aquí en Villarrica. Los cañicultores piden a los legisladores que rechacen solo el punto del veto parcial del presidente Santiago Peña que elimina las sanciones de la ley de biocombustibles. Esta ley fue modificada para exigir que los emblemas de combustibles utilicen un 50% de etanol producido a partir de la caña de azúcar en la mezcla de naftas menores a 97 octanos. El ejecutivo aceptó las modificaciones del Congreso a la ley para garantizar esta utilización. El 50% de alcohol de caña en la mezcla con las naftas y solo objetó el punto que establece las multas a los emblemas que incumplan y la bancada cartista anunció que se aceptaría el veto. Están tomando los cañicultores del departamento de Loirá, ya estamos nuevamente en el lugar para tratar de darles a los mismos las garantías y también a la ciudadanía quienes van a estar pasando por el lugar. Bueno, sin ningún incidente después de la jornada de ayer, en el transcurso de tres citas noches, nuevamente el día de hoy, comisario. Así como estuvieron viendo ayer. Bueno, y antes de hablar sobre lo que fue la organización entre los cañeros y también la policía por los cortes de la ruta y también teniendo en cuenta los incidentes de ayer, vamos con lo que decía un dirigente cañero con relación a la postura de los cañicultores. Hoy estamos en el segundo día de la media de fuerza que estamos acá en el cruce desvío Parabarí. No hay muchas novedades. Anoche surgieron algunos reportajes, algunas novedades de Asunción en las redes sociales, canales de televisión y compañía, pero no hay buenas novedades que nosotros necesitamos. Apuntan más hacia aceptar el veto a la sanción que nosotros necesitamos, que se levante eso, porque una ley sin sanción no sirve para nada. Nosotros estamos en el segundo día. Hoy nos concentramos acá, toda la gente de Ñumí, de Tevi Cuadarú, de los compañeros que están en el cruce San Pedro también, entonces vamos a hacer una concentración acá. No vamos a aflojar porque tenemos informaciones y también la posibilidad de que podamos aflojar y perder el hilo y que se apruebe el veto a la sanción. ¿Van a endurecer esta medida de fuerza hasta que tengan respuestas favorables a las exigencias que el sector cañero está realizando? Exactamente. Si haces una medida de fuerza y te bajan de cada pata, pero no sirve para nada, entonces es mejor quedar a tu casa nomás. Y nosotros queremos, tenemos un objetivo claro y estamos sobre eso trabajando y queremos y exigimos que la sanción quede firme. Una ley sin sanción, como dije ayer, como todos estamos diciendo, no sirve para nada. Bueno, como mencionaba el día de hoy Don Otilio, esta medida de fuerza que hace que ustedes pierdan dinero también, por supuesto, ¿cómo afecta en ese sentido al sector cañero y a la producción también? Sí, nosotros estamos acá en el segundo día, estamos perdiendo día de trabajo, estamos perdiendo entrega de caña de ingenios, los ingenios también están parando porque no recibe caña, los cañeros están todos acá. Y eso afecta económicamente a los productores, al pelador, al chofer, al que vende combustible, al gomero, a todo, una cadena. Toda la cadena que involucra la producción de caña está afectada en eso. Y pese a algunos incidentes iniciales entre la policía y los productores cañeros durante este cierre de rutas, la movilización transcurrió en calma, digo bien ayer, y continúa sin altercados hoy, con un diálogo constante entre ambas partes. Esta medida de fuerza que están tomando los cañescultores del departamento de Loirá, ya estamos nuevamente en el lugar para tratar de darles a los mismos las garantías y también a la ciudadanía quienes van a estar pasando por el lugar. Bueno, sin ningún incidente después de la jornada de ayer, en el transcurso de tres citas, noches, nuevamente el día de hoy, comisario. Así como estuvieron viendo ayer a primera hora, tuvimos un pequeño incidente con los mismos porque no estábamos llegando a un acuerdo y tuvimos, como te mencioné, un inconveniente, pero posterior al diálogo ya estuvimos más tranquilos y gracias a Dios en horas de la tarde pudimos salir bien del servicio. Ahorra de la noche no se tuvo nada, dejaron sus camiones, los rectores, quienes se quedaron, estuvieron bastante tranquilos sin crear problemas los mismos. Son buena gente, hay que reconocer eso. ¿El cierre de ruta por el momento no se está realizando, comisario? No, no, se están juntando todos recién. Los, Ricardo, ya están llegando y seguro que vamos a estar dialogando nuevamente con ellos para ver si podemos trabajar, entre comillas, verá cómo estuvimos ayer dialogando con ellos y así puedan circular las personas sin ningún inconveniente. ¿Cómo van negociando, comisario, en el sentido de este cierre intermitente? Ustedes conversan con ellos, cierran la ruta de manera intermitente, cada 15 minutos tengo entendido. Es así. Por ejemplo, dialogamos de esa manera con ellos, Ricardo, porque así como todo el mundo sabe, el cierre de ruta está prohibido, no está permitido, pero para no llegar a confrontaciones con ciudadanos, ayer llegamos a ese acuerdo, cerraron ellos 15 minutos, a primera hora habrían 15 minutos, pero a la tarde ya dialogamos más y pudimos llegar a un acuerdo de que ellos cierran en forma intermitente por 15 minutos y abrían 40 minutos la ruta. ¿El emisario personal ha abocado en este sitio, cuánto más o menos? Y estamos más de 60 personales, tenemos apoyo de la agrupación especializada, quienes son agentes especializados en controles de disturbios y recibimos el apoyo de asunción de ellos.